...1-6-6. Se cuse cuba a todas las estaciones, se cuse cuba a todas las estaciones, este es Bravo 3 para reportar sismo de gran intensidad en la región de Atacama. Aproximadamente unos 5 a 6 en Ballenar, 5 a 6 en Ballenar. Se confirma cuarta región, cuarta región, gran sismo de gran intensidad, media intensidad la vamos a poner. Estoy haciendo las averiguaciones vía VHS en la región. Atentos a las estaciones, RNE-337 de Calama, temblor que anuncian en la cuarta región, también se ha sentido acá en la ciudad de 4-5 Mercalli. Conforme recibido, 3-3-7 Calama. Romano, enveréco, 4-7 de la ciudad de Quique, sin presencia del sismo, QSK. QSK, Quique. Permiso, atentos a la estación de Calama que llama este Alfa 1, me da su escala Mercalli el sismo. Acá 3-3-7 Calama, de 4 a 5 la intensidad de Mercalli, una duración de aproximadamente 30 segundos. SL Calama, 4-5 Mercalli, en el sitio de estaciones de la cuarta región, por gentileza, fuerte sismo 17 con 16, percibido desde la tercera la región metropolitana, confirmada por estaciones de la red, vía cuenta de Twitter. Por acá 305 lunes de Quilicura, desplazada en la ciudad de Calama, muy fuerte ese sector Tendor, aproximadamente grado 4, por desplazada por Quilicura, por Calama. SL, en alguna estación o enlace de estaciones con la cuarta región, necesito confirmación de Coquimbo, sector de Lillera, zona sur de la cuarta región. Informe, permiso de estaciones, terreno número 247, informe preliminar del Servicio Asimológico de la Universidad de Chile. Tendría preliminarmente 6.4 grado Richter, 77 kilómetros al noroeste de Vallenar. QSL. Permiso de estaciones. Aquí RNE 57, Jorge La Serena, sismo de una oración de aproximadamente 40 segundos, de 5 a 6 en la escala Mercalli. QSL, recibió la escala en la zona de la cuarta región. El sismo también se ha percibido en territorio de Argentina. RNE 57, Jorge La Serena, sismo de una oración de la cuarta región. Conforme, permiso de control centro. Adelante. Aquí RNE 57, Jorge La Serena, el USGS de Estados Unidos, informa sismo de 6,7 grados a 54 kilómetros de Vallenar, con una profundidad de 25.4 kilómetros. Preliminar. Conforme, recibió, 6.7, 54 kilómetros al norte de Vallenar, con una profundidad de aproximada de 25 kilómetros. Control centro para 288. Adelante, 288. Control centro, una consulta. ¿Sabe sobre el epicentro del sismo que afectó desde la Serena hasta la comuna de Mijiona, acá en la segunda región de Antofagasta? ¿Puede ser? Lo que estamos informando es, escala de Ríster, estos preliminares, 6.7, 54 kilómetros al norte de Vallenar. Profundidad 25 kilómetros, también percibido en territorio argentino.